Hoy salió este Rubén Díaz en SBS junto con el evento de Estrellas Atléticas ¿Valdrá la pena? Es lo que vamos a ver ahora mismo 1.87 de altura, principalmente prolongada, su tipo de aceleración 3 de skills, 4 de pierna mala, derecho él Con respecto a sus roles tenemos el plus plus de defensa libero que lo vamos a utilizar con esto y si analizamos los play styles tiene tiki-taka, tiene intercepción, tiene barrida y como plus tiene agresivo, que es la entrada con X o con cuadrado bueno, dependiendo, yo recomiendo que uses la configuración de defensa avanzada y vamos a tratar de defender con X con este Rubén Díaz 80 de ritmo, que es la novedad en esta carta porque su carta de oro tiene 67 y por eso es una carta inutilizable ya con 80 se acerca más al meta, es más utilizable pero vamos a ver qué tan rápido lo sentimos para eso vamos a ponerle un estilo de químico a sombra para ver qué tan rápido se siente en game con respecto al tiro no nos interesa mucho el pase, me interesa el pase corto de 90, excelente aparte del tiki-taka, vamos a salir jugando rápido con él tiene pases largos de 86 que está muy bien regate, nos importa más el tema de reacciones y compostura 95 y 92 respectivamente la agilidad es nefasta, el tipo se va a girar mañana y defensivamente se ve realmente top es por eso que le estamos poniendo un sombra las intercepciones mejoran a 96, el cabeceo a 93 la percepción defensiva a 95, las entradas a 99 y las barridas a 99 con este estilo de química no creo que se sientan así pero de todas maneras con los playstars este tipo tiene que ser bastante, pero bastante bueno con respecto al físico tiene un salto muy bueno de 89 energía de 80, más o menos fuerza de 94 top y agresividad de 89 una carta muy buena, muy interesante estará al nivel de este saliva por el precio debe ser mejor será mejor que un Bandai que también lo tenemos por acá que después lo voy a probar junto a él es lo que vamos a ver en esta review ahí creo que era un pase con L2X pero yo doy el L2 triángulo yo creo que lo que funciona es el L2X Dios mío, se me resbaló él, se me resbaló por el joystick este a ver Rubén Díaz, la verdad que estamos probando Rubén Díaz ¿no? viene ahí como metió el pie mira uy, está bien el pase de Ayota en primera Rubén Díaz por arriba, sin problema bien Rubén Díaz eso es lo que me esperó pa Rubén Díaz por arriba, vale no, suertudote suertudote vale Rubén, mira ahí salió muy bien con el tiki-taka ya huevas Rubén Díaz, ahí está muy buena entrada ahí está Rubén Díaz las entradas son muy buenas ahí está Rubén Díaz, vamos está muy fácil eso para Rubén no me salió por ejemplo podría probar de frente esto ahorita les voy a mostrar no, no, no también tenía ahí está de nuevo Rubéncito buena esquila tuya Rubén vale lo arrolló Rubén Díaz vamos ahí quise alcanzarlo con Rubén pero el ritmo no lo sentí tanto pojo estoy tratando de llegar a 120.000 suscriptores antes de que termine el año y para eso necesito de tu ayuda así que si te está gustando el video te agradecería un montón que le des un like y le des a ese botón de suscripción en este año los iconos se notan más que los iconos se notan más que en otros años bien Rubén no creo no Brunito Fernández ahí está Rubéncito lo esquivó bueno Griezmann también esquivando es muy bueno Rubéncito Díaz ahí mira lo arrolló pero fue falta eso fue falta Rubén Díaz ese es tuyo lo esquivaron pero mira por ejemplo ahí te diste cuenta la entrada la diferencia entre la entrada de Rubén Díaz y un Salivá Salivá te la va a quitar porque tiene el Mapache Plus Rubén Díaz no siempre entonces por eso por eso yo digo mira pero ahí tiene ese playstyle que en físico nadie le gana vamos Rubén Díaz en ti confío ahí está Rubéncito Díaz excelente no casi ese Rubén Díaz repito me parece o sea teniendo a Virgil Van Dijk tan barato y a Salivá tan barato ahí Rubén Díaz por ejemplo bien no me haría Rubén Díaz muy bien muy bien cubierto ahí pero es que el tipo sí es un buen central muy buen central Rubén vamos ah no ahí esa entrada en falso por ejemplo esa entrada del falso no le hace un Salivá por su playstyle no no si el rival si quieres juego aquí ya están comenzando a pasar cosas raras muy bien Rubén Díaz con el bloqueo ¿por qué? ¿por qué se demora tanto Rubén Díaz por arriba? ya ven como que este partido tú notas yo noto cuando en el partido también llevamos cuatro victorias seguidas y se nota cuando el juego le comienza a dar ventajas a rival ahí que Rubén Díaz no reaccione rarísimo mira Baby Beckham si ya bien Rubén Díaz ahí en automático Rubén Díaz no sé qué pasa bien Rubén Díaz ahí con su playstyle creo que ganó ah conclusiones de Rubén Díaz muchachos ¿qué me pareció este defensor central? me pareció un defensor central bueno realmente top yo creo que sí puede entrar en la categoría de top sin embargo tenemos alternativas que seguro ya las tiene en 20 que yo recomiendo más que este Rubén Díaz todavía no vamos a hablar de eso vamos a ponerle en nota sus estadísticas y te voy a decir por qué hay cartas de oro que me parecen que deberían entrar en tu plantilla antes que este Rubén Díaz el ritmo de 80 es un ritmo bastante decente sinceramente se notó la mejora de este Rubén Díaz con respecto al de oro es interesante pero no es un ritmo top yo al ritmo le pongo un 8 sobre 10 de todas maneras hay centrales más rápidos tenemos evoluciones que pusieron a centrales rapidísimos tenemos un montón de centrales con 82 más de ritmo ejemplo Rüdiger es más este Rubén Díaz podría ser reemplazable tranquilamente con un Rüdiger de oro pero yo prefiero de todas maneras este Rubén Díaz pero te voy a decir con qué otras cartas en realidad si es reemplazable ritmo 8 de 10 al tiro no lo vamos a calificar el pase es muy bueno eso sí y esto no lo tienen muchos defensores centrales el pase corto el pase en primera para salir normalmente este Rubén Díaz no te va a fallar pases y también tiene play style del pase fuerte esto me gustó al pase yo le voy a dar una calificación porque lo único que nos importa es el pase corto y el pase largo de 88 con respecto al regate tiene unas excelentes reacciones una excelente compostura aunque por ahí yo creo que fue más cosa del juego en uno de los últimos clips no reaccionó tan rápido e incluso un King Héroe el que estaba en SBC le ganó la posición pero yo creo que eso son más cositas del juego igual si tiene unas buenas reacciones no tiene tan buena agilidad es tosco lo voy a decir de una vez pero en lo que nos importa si destaca que son reacciones sin compostura es por eso que le voy a dar una calificación de igual 74 porque la agilidad es muy mala ahora defensivamente a ver intercepciones de 88 obviamente más intercepciones se le nota a un Virgil iba a decir Virgil está por ahí a un Varane un Rafael Varane tiene mejores intercepciones porque tenemos el playstyle plus pero no tiene nada que envidiarle Van Dijk ni saliva a este Rubén Díaz en el tema de intercepciones son muy similares tema cabeceo obviamente no vamos a comparar acá y esto es clave para los corners no vamos a compararlo acá con un Virgil Van Dijk cabeceando Virgil se lo come vivo a este Rubén Díaz percepción defensiva no tiene Jockey pero de todas maneras no brega mal con respecto a las entradas son buenas pero pudimos ver en los clips porque lo probé al costado de este saliva las entradas de este saliva por el tema del Mapache Plus son mucho mejores que la de este Rubén Díaz no significa que tengan malas entradas todo lo contrario son buenas pero yo creo que una de las mejores entradas del juego son de este saliva por este playstyle entonces las entradas son mejores pero son buenas de todas maneras las barrigas de todas maneras probamos las barrigas no van bien en este FC no te recomiendo que lo hagas tema físico tiene una excelente fuerza pero no es que tenga un body type no es que sea tan alto como por ejemplo un Virgil Van Dijk e incluso impone más el body type desde mi punto de vista que un saliva antes que esté Rubén Díaz pero si tiene muy buena fuerza si tiene muy buen salto por arriba es difícil que le ganen de todas maneras a menos que te enfrentes con un delantero como por ejemplo Haaland como por ejemplo un Suram y tiene buena agresividad ahora César tengo a saliva y a Van Dijk ¿recomiendas este Rubén Díaz? no no saliva me parece mejor que este Rubén Díaz y vale más de 100.000 monedas si si hablamos de playstyle plus de fuerza obviamente más meta ese playstyle plus del mapache esto te lo puedo recontra confirmar entonces tienes una carta por menos de 100.000 monedas que tiene el mapache y aparte es un poco más rápido que este Rubén Díaz entonces yo prefiero sinceramente a Salivá y lo probé mucho junto a él y las entradas de ese Salivá son una completa locura aparte tiene el rol plus plus ahora Rubén Díaz o Virgil Van Dijk a mí siempre dame a Virgil Van Dijk en las plantillas quizá no es el más rápido este Rubén Díaz es más rápido que un Virgil Van Dijk defensivamente hermano Van Dijk es muy top en el uno contra uno yo incluso te diría un poquito más que este Rubén Díaz y físicamente impone más este Rubén Díaz es un poquito más rápido pero ¿por qué yo elijo a Van Dijk toda la vida por encima de este Rubén Díaz? los corners te va a hacer un montón de goles de todas maneras por el aéreo plus entonces esta carta por 300 y tantas mil monedas teniendo este Salivá por debajo de las 100 y teniendo a Van Dijk por debajo de las 160 mil monedas para mí no vale la pena le voy a dar una calificación de 6 de 10 con respecto a su precio y con respecto a rendimiento yo le voy a dar una calificación de 8.8 porque si es un muy buen central pero teniendo estas cartas de oro tan chetadas como las que ya te mencioné de todas maneras me quedo con estas Salivá y Virgil Van Dijk antes que este Rubén Díaz gracias por ver esta review no olvides dejar tu like y por acá te voy a dejar un pack opening en la pantalla final muy top sobre este nuevo evento nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.